La permiso ya, Tula, te puedes servir para presentarla. Patricia Portocarrero hace su ingreso con el vestido de la señora Primavera 2019 de Tula Rodríguez. Mira Maju, qué garbo, qué hermosa, qué clase, qué calidad, distinguida, fina, diferente. Perdóname Tula, pero qué hermoso se ve ese vestido en el cuerpo de Patricia Portocarrero. En su primera pasarela como reina ganadora de la séxima masita 2019. Esos arcillos que cuelgan ya sin una combinación perfecta. Además, que tiene su talla, tiene su talla. Qué linda reina, por Dios. Ahora sí se luce ese vestido. Aquí la pregunta para las redes se toca de todo punto oficial. Y a ustedes, compañero, atención vecinos de todo el Perú. Atención vecinos de todo el Perú. Una encuesta nacional. ¿A quién le queda mejor el vestido? Azul, Patricia, tu mejor sonrisa, por favor, Patricia. La mejor poncha Patricia Portocarrero. Por favor, señor director, ¿a quién le queda mejor el vestido? ¿A Patricia Portocarrero con ese garbo y encanto? ¿O a la reina de la papa, Tula Rodríguez? ¡Ponchela, por favor! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No le queda bien, pero él es de Tula! ¿Ha perdido los papeles la señora? Encuesta para todo el público en arroba, en boca de todos oficial. Al final lo vamos a decir, Patricia, su majestad, tienes algo que decir. ¡No es justo! Señor Rondón, gracias. Gracias, antes, ante nada, agradecer al público hermoso que me eligió. En segundo lugar, Tula, tranquila. He tenido que meterle varios centímetros. ¡No! Pero gracias a Dios he logrado usarlo, este hermoso vestido. Ya también usé tu camerino. Es verdad, Tula, pero quiero decirte que es porque poco a poco, primero es el vestido, luego es el camerino. Y pronto, para todo mi público hermoso, la conducción. ¡No! ¡No! ¡Flash! 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 ¿Quién te ha dicho que vas a conducir, Patricia? ¿Quién te dijo? Bueno, estuve en la preventa y me quedé conversando. Tula se fue temprano y bueno, estuve conversando y me han ofrecido. Yo fui testigo cuando Mariana Ramírez del Villar enfáticamente le dijo, Patricia, apuesto por ti en el 2020. Sí, escuché, pero... Apuesto por ti porque eres... Pero yo pensé que era otro proyecto, Ricardo. No, ha dicho así, eres inteligente, bella, talentosa. Y a Boca de Todos le falta un poco de velocidad y le falta sobre todo encanto. Entonces tú eres la candidata idónea. ¡Bienvenida, Patricia Portocarrero del 2020! No, pero eso no me parece justo porque, ¿saben qué? Tula ya estaba confirmada para el último año. No me parece justo. Yo entiendo... Como pesas tú. ...que haya gente que no me quiera. No entiendo. Ya. Pero tú, Patricia Portocarrero. Pero tú, la... Tú, Patricia Portocarrero, que tienes un hijo al igual que yo, Patricia. Tú, Patricia Portocarrero, que vives en San Borja al igual que yo. No, qué golpe. Tú, Patricia Portocarrero, que eres la dueña de Punta Hermosa y yo no. No, que no, que está golpe bajo, no. Tú, que eres accionista del dragón y yo no. ¡No! ¡Qué golpe bajo, señor! Tú, que acabas de encontrar el amor, pretendes quitarme mi... ¡Ay, no! ¡No, no! Como reina no me puedo. ¡Atención, Ricardo, permíteme! Yo me hago la gran pregunta. Lulita, ¿qué haces acá? No dijiste que si venía, ya te iba tú. No, no, no. Es que esto requiere una explicación. Tula, yo prometo, yo prometo que una vez que comience a conducir, te voy a pasar todos mis eventos. Se han dado cuenta, se han dado cuenta lo suave, lo dócil, que está Patricia Portocarrero. Tula, por favor, muestra de dónde has tenido tu vestido. Yo, mire, no hay contrato. Mira, cuando hay algún reinado, cuando hay... Por ejemplo, en Iquitos, fui a Belén, me contrataron y llevé mi vestido azul con mi corona. Y quieren ver cómo luce una verdadera reina este vestido. ¡Atención!